¿Quién está estrenando novio? ¿Abi? ¿Quién está estrenando novio? ¡Ay! ¿Quién está estrenando novio? Yo no sé, fíjate que yo pensé que esa nota la iban a presentar como la de 8, la que iba a abrir el programa de hoy de Sale el Sol, como lo hicieron con otro romance. Pero no, pero ¿quién le está estrenando novio? No unes, no unes. No anda volando por ahí, por ahí, pero hay que pescarla así rapidito, porque si no, no. Yo la pesqué en Twitter, vi al cuate, al nuevo novio de Claudia Martín, y le dije, qué guapo está. Le salió mejor. O sea, la verdad, o sea, el premio de consolación le salió mejor. Luego ya me estuvieron diciendo ahí unas cosas que estaban matando mi corazón, llenándome de tristeza y de cuestionamientos. ¿Qué por qué? Pues no, porque él era, tiraba para otro lado y ya. ¿Pero cómo? Sí. A ver, Luisillo, tú cuéntanos qué sabes, cuéntanos. Bueno, miren, yo les voy a decir lo que a mí me contaron por varios lugares. Hugo Catalán es el nuevo novio de Claudia, es actor, tal vez ustedes lo identifiquen si vieron el juego de las llaves, es uno de los actores estelares de la historia, es un cuate muy galán, apiñonado, grandote, punchado, y sí es buen actor. Pero resulta que él y Claudia se conocen a través de un amigo en común, según cuentan, en unas vacaciones de fin de semana en Valle de Bravo. Entonces, flechazo a primera vista, chimenea de corazón, tuyo, mío, te la presto, sueltas, sí, como no, beso, abrazo, tus partes, las mías, chocamos, todo bien bonito, ¿no? Pero lo que no coincidían eran los tiempos, porque resulta que Hugo Catalán tenía novia cuando se supone que esto estaba pasando y tronó en el camino, y después se hizo novio de Claudia. Entonces ya ahí íbamos bien. Pero me cuenta una comadrita de la producción del Juego de las Llaves, que en el tiempo que estuvieron haciendo la tercera temporada de la serie, que como todos ustedes vieron, fue buenísima, muy interesante, muy bien lograda, con una narrativa espectacular, una coherencia, ¿no? Pero bueno, resulta que se hicieron muy buenos amigos con Maite Perroni. Muy, muy, muy buenos amigos. Entonces, este, pues, yo no sé. Ahí la cosa ya se pone inenarrable, porque pues entonces, o sea, ¿cómo? Te vienes a enamorar precisamente de alguien que aparentemente podría haber tenido una historia con el ex de la que ahora ya no es tu ex porque anda con tu ex, pero, ah, o sea, la gente dice que tú y yo estamos locos, Lucas. No, no suena tan raro, no suena tan raro porque tienen los mismos gustos al final. Eso es lo que yo iba a decir, exacto. Pues sí, pues si les gusta el mismo productor y les gusta el mismo actor, pues coincide. De hecho, te voy a decir que Catalán es muy parecido, nada más que sinceramente que Tomar, mucho más, este... Es más estilizado. Y es un tipo que parece modelo, es mucho más guapo. Ajá, sí. Es cierto. Bueno, pues qué bueno que Claudia Martí está estrenando. Yo creo que mañana vamos a ver la nota en Sale el Sol abriendo el programa. O sea, estoy casi segura que así va a ser, pero hay que ver. Oh, 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 oh. También puede ocurrir, chicos. No hay que dejar de pensar mal. Porque luego hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Yo estoy jalando para ese lugar. ¿Qué tal si Claudia Martí de pronto supo lo de la pareja de su ex y lo de este cuate y quiere saber chismillos y quiere saber cositas bien íntimas y cosas que le puedan... Porque acuérdense que la información es oro. Y también habría que ver si es verdad. Porque en una de esas también, o sea, sí vieron muy juntitos a los otros en la locación de la serie. Pero eso no quiere decir que haya habido una cosa muy cercana. O a lo mejor sí. Pero vaya, también puede ser un muy conveniente invento, pues para repavimentar el suelo, ¿no? Claro, claro. Digo, no lo sé. O sea, uno, no es que uno sea culero, ¿no? Es solo que le das vueltas y dices, a ver. Oye, Luisinho, ¿no le sabes algo a este catalán? Porque a mí sí me dejaron muy preocupada. Cada quien sus gustos y que le tire pa'l monte o pa' donde quiera tirarle. Oye, pero no yo cuando me empezaron a querer sacar de dudas. La verdad es que sí no te la ando manejando, pero de que se puede investigar, uy, eso es muy fácil de saber. Ok, te dejo eso porque si no lo quiere Claudia Martí, yo lo quiero. Para una fiesta, ¿no? Oye, por más que los escondas y se te salen los bloomers por abajo de la valenciana del pantalón, es que algo mal. Sí. Oigan, a ver. Oigan, a ver.